El vino en tibia, sueños al jadear Desde su boca de verdeado dulzo Y entre los libros de la buena memoria Se queda oyendo como un ciego frente al mar Mi voz le llegará, mi boca también Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro Rojas y verdes luces del amor Pestidigitan bajo un halo de rouge Qué sombra extraña te ocultó de mi riñón Que nunca oíste la hojarasca crepitar Pues yo te escribiré, yo te haré llorar Mi boca besará toda la ternura de tu acuario Oh, oh Ah, si la luna enrojeciera en sed O las impalas recorrieran tu estante No volverías a triunfar en tu alma Yo sé que harías largos viajes por llegar Parado estoy aquí esperándote Oh, oh Todo se oscureció Ya no sé si el mar descansar Ah, ah Ah, ah Ah, ah Yo sé queeki Como es eso Como es eso Hasta la hora Habrá crecido un tallo en el hogar, la luz habrá atisnado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también, que ni los sueños se cobijan del rumor, licor no vuelvas a dejar de reír. No es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia.